El martes 26 de abril se presentó una creciente súbita en la vereda El Bosque, la cual dejó afectaciones en la pequeña central hidroeléctrica Sonzón 1. Según lo manifestó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Sonzón y quienes atendieron la emergencia, no se presentaron personas fallecidas o lesionadas por el hecho. El martes 26 del presente mes, aproximadamente a las 4 y media recibimos un llamado de la comunidad de la vereda El Bosque, reportando que posible deslizamiento de tierra. Al llegar al sitio empezamos a evaluar la situación y provocó deslizamiento, un tubo que se rompió, tubo central que bajaba el agua a cazamáquinas. Entonces fue lo que provocó el deslizamiento de tierra. En el momento de rompimiento del tubo, lo que hizo el agua fue que desvió el cauce, desvió por otra parte. De no haber sido así, el agua obviamente sigue derecho y cae exactamente a la caza de máquinas. Hubiera sido una emergencia mucho o algo que lamentar. Según lo señaló el comandante de los bomberos de Sonzón, el hecho, que pudo ser peor, dejó solamente pérdida de algunos vehículos. Fueron siete camionetas y una motocicleta. Más tardecito había reportado personas desaparecidas, pero al rato, digamos, para un cuarto de hora, llegaron al punto de encuentro, que fue un conductor de EPM y un vigilante de la misma empresa. El problema no fue el invierno, el problema fue que un tubo se rompió. Ese fue lo que causó el deslizamiento. Ante la magnitud de la emergencia, como se puede evidenciar en las imágenes que realizó Sonzón TV, los hechos no trascendieron a mayores, ya que por fortuna no se presentó la pérdida de vidas humanas.